San Pedro Museo de Arte alberga la exposición temporal, épica y gloria monumental del artista poblano Ernesto Tamariz, que está conformada por 58 esculturas, 29 dibujos y 3 pinturas. La muestra fue creada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Casa de Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, y como un homenaje a la trayectoria artística del escultor, nacido en Acatzingo, Puebla. Es como se logra exhibir esta colección, que de entrada muestra los bocetos de la elaboración del monumento a los fundadores de Puebla y una réplica en bronce del monumento a la victoria. Muy bien el trabajo de Tamariz, no lo habíamos visto, pero muy bonito. En una de las reseñas se destaca que en 1947 Tamariz Galicia gana el concurso del monumento a los niños héroes para el bosque de Chapultepec, que se inauguró cinco años después, en 1952, siendo esta la obra que le da la plataforma para realizar un sinnúmero de obras monumentales. La mayoría, ¿no? Pues la mayoría están muy bonitos, de gente muy… artistas, ¿no? ¿Por qué venir a un recinto de él? Bueno, pues también para que la niña aprenda a conocer museos y todo, sí. ¿Te recomendaría venir a esta exposición? Ah, claro que sí. ¿Por qué? Porque tiene cosas interesantes, sí, tanto de escultura como de pintura. El artista poblano nació en 1904 y falleció en 1988. Utilizaba técnicas como yeso patinado, mármol, bronce y plata sobre gelatina para realizar más de 90 esculturas de revolucionarios, políticos e imágenes religiosas que hoy se exhiben en Puebla a 25 años de su fallecimiento. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, informo para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.